hola que tal muchachos del youtube bienvenidos una vez más muchachos a este este su rincón les saluda con mucho cariño su amigo el pachanguero muchachos todo empezó como un juego más comprendí que te quiero si señores hice una pregunta el día martes y al otro día ya tenía los 300 likes nunca había tenido creo 300 likes la verdad no recuerdo la neta no recuerdo no me enfoco mucho en esa parte de los likes o dislikes pero en fin lo lancé la pregunta a modo de broma y se dieron las cosas todos modos ya tenía yo ganas de comprarme un controlador en fin ustedes me empujaron ahorita en este vídeo les voy a contar los tres tipos de controladores que tengo en mente les voy a decir por qué me llaman la atención vamos a voy a necesitar de su ayuda en este vídeo como siempre pues es para animarlo no para que todos participen por ahí me habían dicho rifa el controlador me gustaría me gustaría rifarlo pero tengo mucho sentimiento por él pues es el primer hito el primer hito que he tenido y bueno pues siempre han dado conmigo pero ahí no se termina la cosa podemos hacer esto si llego a comprar un controlador que tengo pensado que está se lo voy a decir igual igual lo podemos someter a votación y si quieren que lo rife pues lo rifo no hay problema a esto no es negocio probablemente lo pueda regalar pero no hay gente que nada más viene y que quiere las cosas fáciles y esto no es así esto no es nada fácil nadie te va a regalar nada nadie absolutamente nadie entonces lo que podemos hacer en un futuro es rifarlo pero a vender boletos no se venderlos de a 10 dólares que sé yo bueno en fin eso lo que podríamos hacer en un futuro pero hoy no voy a hablar mucho de eso lo que les quiero contar el día de hoy es que ustedes me van a ayudar a escoger mi nuevo controlador ahorita les voy a contar en este vídeo los tres controladores que tengo en mente les voy a decir por qué sí o por qué no entonces vamos a pasar ya está aquí lista la computadora para que les enseñe a detalle qué controladores tengo pensados y como les acabo de decir ustedes en los comentarios aquí van a van a tratar de ayudarme y decir hoy este conviene esto por esto por esto vamos a ver qué pasa todavía no está todavía no estoy decidido exactamente por cuál pero lo bueno es que ya tenemos los tres controladores que probablemente puedan pueda yo adquirir así es que nos tenemos que decidir por uno porque no puedo por los tres así es que vámonos a ver qué pez ok muchachos del youtube estoy muy emocionado porque a quien no le gusta quien nos emociona cuando está a punto de comprar un juguete nuevo verdad creo que nos pasa a todos los que nos gusta este relajo y bueno vamos a comenzar les voy a platicar así a muy grandes rasgos pues de algunas de las controladoras que tengo en mente vamos a comenzar con la primera la primera que está en mente es está muy conocida por todos esta es nuevecita salió en el 2009 es la ddj s rt esta trabaja con cerato aparte no se confundan porque aparte está la que salió anterior a esta quizás ocho meses antes a finales creo del 2018 la ddj 1000 pero esa es para record box entonces cuando todos los djs vieron salir esa pegaron de gritos a ver cerato qué onda contigo sobre todo porque como pueden ver aquí en los decks pues ya tiene una pequeña pantalla y eso hace que se vea que llame mucho la atención ya saben que a nosotros lo que nos gustan es pues ver lucecitas en todos lados ya ven aquí miren los que es una chulada es una chulada honestamente les voy a platicar yo cuando vi por primera vez la ddj 1000 que trabaja con record box dije de aquí soy pero la pensé mucho la pensé mucho mucho estuve yo así de comprármela pero no quería yo cambiarme a record box porque independientemente a que sea el mismo programa que hagan lo mismo hay cosillas que cambian ya estoy súper acostumbrado a trabajar con cerato y no es fácil cambiarse entonces bueno decidí esperar dije estoy seguro que cerato va a sacar algo muy similar y miren meses después salió esta que es ya lo dije la ddj 1000 srt me gusta mucho porque ya estoy acostumbrado a trabajar con cerato y obviamente está muy muy bonita tiene por los cuatro canales que ya estoy acostumbrados a usar nada más lo único que voy a extrañar es la parte de efectos que la trae aquí la trae aquí y bueno esta parte que están viendo estos botones en la ddj la primer ddj que salió esta viene siendo la bisnieta de la que tengo yo aquí porque esa es la esta es la primerita ddj después se viene la ddj 2 después viene que es la hija después viene la 3 que es la nieta y bueno después se viene esta que es la bisnieta verdad diríamos así que está muy chingona ah pues comenten espero comenten bastante y me dejen saber si esta es la más adecuada yo pienso honestamente que esta es lo que necesito porque cubre todas mis necesidades es todo lo que necesito pero siempre uno le va tirando a cosas nuevas o más vamos a pasar a la segunda controladora vamos a cerrar esta es algo así a muy grandes rasgos la parte de atrás me llevaría muy largo el vídeo para explicar luego enfrente nada más entonces nada más bajé esta fotografía para que ustedes sepan ya la mayoría conoce bien esta controladora porque es una de las más populares ahorita de cerato sobre todo por que tiene un precio en el mercado muy bueno accesible 1300 dólares y recuerden que yo hablo más por la gente que vive aquí en eeuu porque yo sé que en méxico o en sudamérica está bien canijo comprarse una controlada controladora de estas pero digo yo me enfoco más a la gente de aquí discúlpenme sin afán de ofender a nadie pero pues es la realidad pues donde yo vivo entonces siempre hablo de cosas más que me convienen a mí más no o que nos convienen a los que vivimos aquí yo sé como les acabo de decir que es difícil para otros bien vamos a pasar a la segunda controladora que está muy chingoncísima bueno esta hijo de su pinche madre esta es la DDJ RZX esta también es una chulada quien no tiene en mente esta controladora pero caigo a lo mismo esta controladora nada más está hecha para Rekordbox entonces he ahí el detalle no hay ninguna en este así de este nivel porque digo hay más baratas para cerato y ahorita vamos a hablar de la próxima pero bueno esta es una es una chingonería esta es una chingonería de de controlador pienso que es la más completa la mejor pero es una cosota también si esta no se la ven aquí probablemente esto todavía le es una cosotota todas las conozco físicamente acuérdense que pues ando bien metido en esto me gustan pero se me hace un bueno me lo merezco se hace se me hace bastantito lujo y esta cuesta tres mil trescientos a ver déjenme déjenme decirles el precio para aquí tengo los precios siempre tengo en la mano catálogos muchachos ya les he hablado de esto pero si no mal recuerdo déjenme ver si viene esta porque no quiero pecar pero esta esta tres mil tres mil o tres mil trescientos por ahí va el precio ahorita se los se los dejo ahí en las descripciones del video tres mil dos mil novecientos noventa y nueve para ser exactos bueno ese es el precio de esta controladora y bueno esta super completa y te hace la vida bien fácil porque pues ya puedes desde aquí super super fácil a hacer tus mixes con video sin necesidad digo de tener una computadora bueno es una chulada además los decks los decks están super grandotes no 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 es una cosa hermosa es una cosa hermosa a los efectos los trae como a mi me gustan en la parte de acá arriba y bueno es una chulada probablemente les digo honestamente está en mis manos comprarla pero digo a nadie le sobra el dinero verdad pero yo espero comenten y me digan hey pachanguero esta es la adecuada esta no díganme que les parece a ustedes la deberíamos de comprar o no la la estrenamos esta en el programa de radio ayayay bueno en fin pero es caer a lo mismo no me quiero cambiar no quiero dejar cerato ahora si vamos a pasar con otra controladora que está bien chingona muchachos aquí está esta lo único lo único feo que tiene es el pinche nombre es DJXDJXZ ya saben que a todas las cosas las bocinas les ponen un nombre bien feo no sé por qué les ponen tantas letras y números en fin esta 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 también es una chulada de controlador esta cuesta si no mal recuerdo dos mil trescientos dólares déjenme ver aquí para para no pecar dónde está esta dos mil trescientos dólares exactamente dos mil trescientos dólares y bueno esta salió el año pasado el año pasado a principios del dos mil diecinueve a mediados principios del dos mil diecinueve esta controladora todavía va más allá que la anterior en algunos aspectos como cuáles esta trabaja con cerato y trabaja con record box ay 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 entonces está muy bien está muy bien así también puedo puedo ir aprendiendo algo de record box con el tiempo practicándolo poco a poco pero digo de entrada sería cerato verdad no hay necesidad de cambiarse cerato lo tiene todo tiene unos decks muy bonitos esta está bastante grande muchachos bastante bastante grande a veces las fotografías se ven bien pequeñitas pero es una chingaderota también por acá si acuérdense que pues yo he visto estas bien bien a detalle a otra cosa que me gusta mucho es esta parte que se ve aquí donde está el mouse tiene entrada para dos micrófonos dos micrófonos independientemente de estos canales eh muchachos estos canales son muy independientes a las entradas de micrófono porque lo que hacemos muchos djs en la actualidad es ocupar el canal uno y dos para tu música tres para el micrófono y cuatro para no sé un ipad o algo tener ahí música extra entonces es lo que se hace hace muchos o hacemos muchos porque yo lo hago bueno pues esta totalmente puedes aprovechar muy muy bien los cuatro canales ir programando tu música bien perrón y bueno pues tienes aquí no solamente un micrófono sino dos imagínense en el programa de radio si tengo un invitado no hombre pues ya no hay necesidad de conectar una mesa de mezclas extra ¿por qué? porque aquí está todo además de eso tiene efecto le puedes meter efecto a la voz si señor le puedes meter efecto y bueno es una cosa muy bonita ya saben este aquí miren los botones los cues pues una chulada de este lado puedes meter dos USB como se ve aquí además además de traer el control master acá también puedes controlar desde aquí bueno en fin trae muchas 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 cosas buenas que me llaman mucho la atención nada más lo mismo de la anterior que no me gusta es que ya los efectos ya no los trae acá sino en esta parte y bueno en fin esta también me llama mucho la atención estoy entre las tres díganme no quiero hacer muy largo el video hubiese estado súper bien que hablara de la parte trasera de cada controladora porque a muchos nos conviene saber pues o les están interesados en saber estas además de tener estos dos decks obviamente a esta le puedes conectar dos decks más externos entonces los puedes conectar para este lado y para este lado y además algo que les quería yo decir algo algo que no quería que se me pasara de esto que ya se me pasó sin albur esta también no tienes necesidad de trabajar con computadora ojo puedes trabajar así muy muy súper bien con la pantalla obviamente esto es lo que más llama la atención pero teniendo la computadora tienes más opciones te da más opciones el obviamente el software de trabajar algunos efectos o cosillas pues no más técnicas pero en fin trabajándola así sola no le pide nada a la computadora trabajar con computadora en fin bueno muchachos a grandes rasgos estas son las controladoras que a mí me llaman mucho la atención como ustedes saben yo estoy acostumbrado a trabajar pues con Cerato y con Pioneer entonces hay Denon que están muy bonitas bueno marcas hay varias pero más vale camino conocido dicen que malo por conocer entonces esas son las tres controladoras espero sus comentarios díganme no pues la estás cagando cosas así a ver que que pasa no quiero hacer más largo el video nos vemos en el próximo ya saben voy a hablar bien detalladamente acerca del jale de los hard dives pero bueno esa es otra cosa nos vemos en el próximo video espero aquí sus comentarios o en mi página de Facebook sonido pachanguero bye bye muchachos del YouTube todos los mexicanos cuando nos venimos al gabacho tenemos un sueño tenemos un sueño el de algunos es construir su casa y trabajan duro día y noche y construyen su casa el de algunos otros es comprarse un carro y se chingan duro día y noche y se compran su carro el mío el mío el mío fue tener un sonido el mío fue tener un sonido y aquí estoy como todos los sonideros que se chingan duro todas las noches para tener un buen sonido el de tomorrow la mañana y la mañana se endiró la mañana la mañana y la mañana